Muchas gracias a todos por venir aquí a echar unas risas y apoyar la comedia un poco. Hay que seguir viviendo y hay que intentar recuperar la vida como siempre, hacer cultura... ...y en los espacios abiertos y en los espacios así más libres, ahora es lo mejor que se puede hacer... ...y hay que vivir el verano y volver a ser felices todos. Está muy bien porque es un espacio seguro además, al aire libre, es el mejor sitio para hacer monólogos ahora día, a día de hoy. Pues bueno, me lo habían dicho y me he apuntado rápido para venir. Es lo que necesita mucho este pueblo, mucha cultura. He pasado por la puerta y resulta que la noia que la porta nos lo ha dicho y entonces hemos decidido entrar ahí. Siempre es divertido, es interesante los monólogos. La cultura popular sempre és molt important i s'ha de fomentar i s'ha de mirar de col·laborar amb nosaltres que som de Viladegans i hem de ser-hi. Cuando se nos están cayendo todos nuestros mitos. Se nos están cayendo todos nuestros mitos. Se nos están cayendo todos nuestras mitos. Se nos acompañaron mucho mucho después. ¡Bien了! Gracias.